Vale, tenemos una valla afuera y por ahí hay un camino A ver, el tipo que arregló el filtro de agua lo hizo pasándolo por el sistema de ventilación de aire Si haces funcionar la bomba del filtro detrás de la cortina Con una presión incorrecta, demasiado alta o demasiado baja Activará el ventilador, ten cuidado Puedes aumentar la presión con la manivela de la válvula Con esta Está bien saberlo, mira, otro antídoto de esto Anulación del ventilador, no tocar Ya, no lo toques, de momento no lo toques Se busca la verdad, miran fijamente al agua pura y reflectante de nuestros tanques de las hadas Pues vale El agua está sucia Anda, sí, no me digan Hay algo detrás Ya, esto es la presión, ¿no? No, no Era una mini broma Corre, corre Hay que quitarlo de aquí, ¿no? Ah, así Estoy envenenado Ahí va, eso es el mapa Estoy envenenado, ¿eh? Pues mira, de puta madre porque iba a tope, yo creo Ah, que se baja Vale, 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 vale Lo pillo, lo pillo Lo pillo ¿Eh? Y ahora Te tengo que dar Justo Ahí Facilito ¡Hola! ¡Eh! ¡Anda! Se la ha dado del árbol Tiene una llave Llave de bronce Vale, 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 vale Ahora voy a poder ir a más sitios Si voy por aquí, ¿qué hay? Nada bueno Sí ¿Era una puerta que se ha cerrado en mi cara? Una pared, oigo algo detrás Cerrado en mi cara, ¿no? ¿Quién ha cogido el tridente del restaurante Reino Oceánico? Esa cosa es cara Y sin ese tridente no podemos hacer la canción de feliz cumpleaños de los monstruos marinos ¿Alguien ha dicho que lo vio en el bosque de las brujas? Iría a comprobarlo, pero ese sitio me da escalofríos, la verdad ¡Anda! ¡Qué majo, eh! Botiquín Tenemos aquí Corazón de manzana Ten cuidado con las trampas de oso metálicas del suelo Puedes activarlas desde una distancia segura a cambio de un solo disparo Ya, ya Cartuchos Esto... ¡Ah! ¡Ah! Es una maqueta de cuervo con piezas de robot La última vez que fui al cine con Ofelia Vimos una película de acción sobre un hombre cibernético del futuro Me suena No entendí mucho, pero a ella le encantó No dejaba de hablar de ella Me puse manos a la obra para diseñar este cuervo cíborg Pensé que le gustaría Iba a proponérselo a Edward como una nueva zona temática del parque Tras perder a Ofelia, archivé el proyecto Qué lástima Creo que tiene... Que el ojo tiene una mira láser ¡Láser de Magnum! Pero... Ya Hay una Magnum, ¿eh? ¡Eh! Hay Magnum, chicos Está increíble ¡Eso me gusta! He pegado dos tiros ahí sin necesidad, pero bueno ¿Qué consejo lo he leído? Sí, ¿no? Sí Me va a la olla Tengo una manzana Dios Pero de este puedo pasar, ¿no? Y ahorro balas En el baño Igual tengo que usar alguno de los dos objetos Voy a probar Total ¡Ay, ay! Ya total, ¿qué más da? Y de paso Pues, aunque no he ido al sitio grande ¿Qué suena, pichita? ¿Qué había? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Madre de mi vida! ¡Ah! No me deja usar ni la manzana ¿Y entonces para qué es eso? La lata y la manzana ¿Y dónde está eso? ¿Son coleccionables o algo así? Puede ser, ¿eh? Huele fatal ¡Ay, madre! Está cubierto de sangre Huele fatal ¡Ay, madre! ¡Ya está! ¡No hay nada más! ¡Oh, qué decepción! Ya que ahí dentro iba a haber algo, tío Allá no había nada, ¿verdad? ¿O sí? Creo que no Creo ¿Cuál era la llave de cobre? ¿Para aquí? Ah, no Pero esta sí, ¿no? Sí Está abierta Uy, esto Son nubecitas Una colección de consejos de videojuegos Cuando disparas las balas harán más daño Pero esto es lo de antes, ¿no? ¿Qué te ponen todos los consejos? Creo que es lo mismo Sí, esto son las notas otra vez Es otra sala de guardado Acción Y más munición Vendo Retrato Tolman el topo Paso a nivel El conde de Farnam 1927 Una atractiva máquina de vapor Que combina con estilo Los estilos de diseño a la vela Y de lilá Hay un botón en lateral Pulsar ¿Qué ha hecho con eso? No lo sé Acción Estupendo Edward Crowe El pionero Necesidad de derrotar a los enemigos Pero si los dejas Pueden darte problemas después cuando viajas Ya, ya El mismo libro de antes, ¿no? Distros detonan Hemos contenido al intruso en el laboratorio El jefe lo llama El visitante Le dije que era de mal gusto Pero ahora lo llamamos así Le ofrecí agua y comida al visitante No hizo ningún caso No puedo ni describir lo mal que está El jefe no quiere llamar a una ambulancia No quiere llamar a nadie Le sugerí que cerraramos todas las excavaciones de raíces Solo hasta que sepamos qué ha pasado El jefe dice que todavía no podemos cerrar Vamos, que las máquinas vuelven a funcionar Tengo un mal presentimiento Creo que vamos a empeorar las cosas Tiene pinta, sí Ay, es para guardar también, ¿eh? Tiene pinta Un ordenador Hay una ranura para un disco No lo tengo Para acceder a los sistemas informáticos de la sala del ferrocarril Y de la mazmorra Ahora se necesita el disco de seguridad Sí, lo sé Es una lata Pero esas son las nuevas regulaciones Es una lata Antes manda una lata ¿Qué es eso? ¿El qué? Es una granada Ay, no me había dado cuenta Me creía que era realmente lo del barco O sea, lo del tren Natalie Crowe La niña del otoño Douglas Pike El constructor Muy bien ¿Y qué más? Pequeño paso a nivel El conde de Edgecom Una excelente máquina de vapor Que combina a la perfección Los estilos de diseño Arabella y Bernadette Hay un botón Pulsar Pero es lo mismo ¿No? ¿Hace lo mismo? La odisea de Orión 1935 Nuestra máquina de vapor más grandiosa Que combina con elegancia Los cuatro estilos de diseño Durante la guerra Fue utilizado por los militares Para transportar artillería Pero lo puedo empujar O algo El tren No, no No tiene pinta, tío Le doy aquí ahora ¿Qué pasa? Es lo mismo Creo que eso es No es un puzzle ni nada Vamos, no creo Es una sala de guardado No sé si va a ser un puzzle Guardaremos otra vez Por si acaso Ya puestos Vale, aquí Fuera Esto es una sala de guardado Y ya está A ver Esa es la que no se abría Que se abre desde dentro Uy Casi piso eso Cerradura de plata Nada No puedo hacer nada ¿Quién hace ese ruido? ¡Hostia! ¿Qué coño? Déjalo, déjalo Que parece que está entretenido Déjalo Déjalo al muchacho Había otra cerradura de plata ¿Dónde? ¿Qué? Dejaba un botiquín aquí No puedo llevar más Este panel de manera De madera parece un poco distinto Intentar moverlo ¡Ah! ¡No! Hay que meter algo ahí dentro Pero no sé el qué ¿Y esto qué es? Tiene que orientarse Hacia el otro lado Ahora también te digo Ah, sí Le falta la batería O lo que coño sea ¿Y el bicho ese qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el bichito? Voy a ir Al fondo Voy a ir al fondo Porque había una entrada Pero no me he llegado a meter Antes de probar otras puertas Voy a ir para acá Futuro cósmico Cartuchos Estupendo Tenemos Otro corazón de manzana Ah, solo basura Dice Coño, yo me creía Que lo estaba cogiendo Todo eso Me creía que iba a servir Para algo De hecho En Crowd Country Estamos impacientes Por compartir contigo Nuestra visión optimista Del futuro Douglas Pike Operaciones del parque Futuro cósmico Próximo verano De 1990 Ahora ya nunca sucederá Ha dicho Joder Es que es mi año Tío ¿Qué clase de maravilla Nos deparará el futuro? Edward Crowe Propietario del parque Hostia Hay un agujero ahí Darle una patada Nada Si le doy otra Si le doy una más Nada Hay una nota aquí Oye Ed ¿Quieres oír buenas noticias? Por fin he encontrado Un buen sitio Para nuestra mina de oro Es en Pará En el norte de Brasil Justo lo que queríamos Hay una mina en desuso Que los lugareños Abandonaron hace años Todavía sigue en buen estado No costará mucho Acondicionarla Mar Pues muy bien Parece que lo han hecho Con un cortalambres Creo que es así Como entró Arthur Parece que se cortó Con la valla Y eso es la herida Tan grave Y se cortó con la valla Vamos no me jodas Ay que quejica Dios mío No hay nada aquí De momento De momento Vale Ahora Lo que quiero es Entré Pero no me acuerdo Esto era la sala de guardado ¿Verdad? Si no mal recuerdo Y aquí puedo No esta estaba bloqueada Desde el otro lado Este no se como se abre Que había otro código En la sala de guardado Pero Creo que todavía no lo he encontrado A ver Aquí que tengo que hacer No, no puedo hacer nada Por ahora Esto tampoco hace nada Tendré que disparar O algo A los patos Es imposible eso Ahí no vamos Para allá No sé tío No sé No sé Pero haría que vi Otra cosa Para la llave De bronce ¿Qué ha sido eso? Ah ¿Hay algo ahí dentro? Creo que he visto Algo ahí dentro ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿No vi otra puerta De bronce? Creo que sí ¿Eh? Pero la pregunta es ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Qué bicho más raro! ¡Muerto caballo! ¿Viene para acá? ¿O no viene? No viene, ¿no? Sí que viene Sí que viene ¡El hijo puta! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Acercate! ¡Hijo puta! ¡Oh! ¡Qué duro! ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que piso la explosión! ¿Viene? ¿Está viniendo? ¿O no? ¡Ve aquí! ¡Hijo puta! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Ah tío! ¡Ah! ¡Que viene por ahí! ¡Hala! ¡Lo he desmontado! ¡Coño! ¿Ves? ¿Cómo sabía yo? Que tenía que haber otra puerta ¡Claro coño! ¿Cómo lees? ¿Cómo puedo leer? ¿Cómo lees? No hay mucho alrededor, ¿eh? No parece ¿Qué suena tío? ¿Qué suena? ¡Ay! ¡Qué putada! Una tiene objeto Y la otra no Y encima es un botiquín Que voy a tope ¿Eso qué es? La entrada está bloqueada ¿Y eso de ahí arriba? Que me marca Me sonríe ¡Qué asquito! No puedo moverlo Mira Creo que está bien ¿Dónde está? Se habrá que poner otro aquí Lo pongo No se me permite fumar ¿Y esa señora ¿Qué hace ahí? Solo basura Por favor Ten cuidado Cerca de las librerías De la mansión encantada De los títulos De los libros Con atención De hecho Lo más fácil Es que ni los toques ¿Vale? Pero ¿Por qué dice eso? La mazmorra Bosque de las brujas La mansión embrujada Y la cripta Lejos Puedes abrir La botella De cristal De tapón rojo A cambio De un solo Disparo Puedes ver Lo que hay en la botella Antes de decidir romperla Ya, ya No me digas Dame balas No me da nada No me da nada Tío Hostia Ya con antídoto Vale Hostias Pero que duro Dios Espera hombre Espera Lo siento En el alma Bien balas Oh Vale Ahí vamos A la cripta ¿Eso qué es? No lo veo Esto Tanque de gasolina ¿Cómo no había Algo que necesitaba Gasolina? Para hacer mantenimiento En la mansión Encantada Para acceder Al reino oceánico Necesitarás la manivela Está en una caja fuerte Del corredor Del servicio Del sudeste El código De la caja fuerte Tiene que ver Con la cripta Creo Creo Dice ¿Balas? Hola Lula Una y otra vez Parece que lula Cinco veces Y luego se para Me supone que es un búho Tiene más bien Forma de campana Una pista Eso es una pista Mira balas Muy ricas Tengo once balas Aún así Tengo once balas Mira Mira para que era La pista Vale Pero Espérate 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 Un esqueleto Que sale de ahí Supongo que es a tres O no Voy a ir Un momento A Aquí Estaba más cerca ¿Qué va a haber aquí? No se abre A ver La mortal sirena Encarcelada por crímenes Contra la naturaleza 1837 ¡Ay! Sí Hay una botella Rara ¿Eh? ¿Qué tendré que hacer Para abrir esto? ¿Habrá una llave Por ahí o algo? La vena ensangrentada Quitar la sábana El disco Necesito el disco Tío El gran lobo malo Encarcelado por crímenes Contra la naturaleza 1810 No se abre Una señora Se ha quejado De que tenemos Una representación De alcohol En la jaula De la sirena Mira que quejarse De eso Te dije que no es Una botella de alcohol Es una botella Con un ácido Muy corrosivo Parece que con eso Se calmó Vale que lo voy a necesitar Vaya La doncella de hierro No se abre El violento cíclope De todo su diálogo Antes de seguir adelante Si ves un icono De charla sobre la cabeza De un personaje Prueba a hablarle de nuevo Vale Otro de tortura medieval Mis tobillos nunca cabrían ahí Seguramente mejor así A ver El Atlanta Globe El Atlanta Globe Enero de 1987 Mina de oro sudamericana Vinculada a terrateniente local Han surgido informes Que detallan las actividades De una mina de oro brasileña Recientemente reactivada Al parecer El sitio Cerca de la costa norte Del estado de Pará Funciona actualmente Como una de las minas de oro Más rentables de América Que vende al menos A dos grandes empresas Internacionales Pero ¿Por qué? Se preguntará Estamos informando De esto en el Atlanta Globe Pues bien Recientemente ha salido a la luz Que la mina de oro En cuestión es en realidad Propiedad del terrateniente Y empresario local Edward Crowe La mayoría de los lectores Probablemente solo lo conozcan Como el propietario Del parque de atracciones Crowe Country De aquí En Atlanta Y de hecho Parece que ha habido Algún esfuerzo Por encubrir la conexión Del señor Crowe Con esta rentable Mina de oro Aunque sin duda Esta revelación Ha levantado cejas Al menos hemos descubierto Por fin la fuente De la enorme riqueza De Crowe Tirar ¿Y qué consigo con eso? ¿Qué estoy consiguiendo? Ha sido divertido Habría sido una buena Torturadora medieval Espera, no Retiro lo dicho Creo que es un instrumento De tortura Abrir las puertas Uy, me creía que iba a haber Alguien Hostias, tío Tengo que entrar ahí A ver ¿Dónde está? Que no sé si realmente Hace algo No, no lo voy a pulsar Todavía, tío Da miedo Si le disparo Si le disparo a las brisagras Lo abriré Yo creo que no Pero Qué imaginación Tengo yo, tío No sé por qué Abre las puertas Ni nada Es que me raya Es que me raya Cosa mala No voy a tocar Ese botón Hasta que lo guarde Nada más guardar Acordémonos Que hay que venir ahí A ver esta señora ¿Qué estás haciendo? Intento cruzar esta puerta Ah, claro Está cerrada Obviamente ¿Se puede ir por otro lado? Es posible Claro Iré a echar un vistazo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Jude! Lo siento Sé que he gastado un disparo Pero prefiero asegurar Ahí voy a entrar luego Primero me voy a meter aquí A la crista A ver qué tenemos ¿Qué? Se ha cerrado Está apuntando una escopeta Me apunta con una escopeta ¿Va a disparar? Mejor no lo toco ¡Oh, no! ¡Iba por tiempo! Soulina 1805 1872 No sé lo que tengo que hacer aquí Es evidente que no funciona Es probable que todo este lugar Quede pronto inundado Botiquí No, pero un botiquí ¡No, Dios mío! ¿Qué tengo que hacer? Aquí ya hace Ofelia Trágicamente ahogada Hija hermana Humana Pero no sé lo que tengo que hacer Tío Granada No lo sé Voy a morir, ¿verdad? Si alguno de los niños Tiene problemas para desactivar la trampa Puedes darle este consejo A ver las lápidas Céntrate en los nombres Las fechas de nacimiento y defunción No te sirven de nada Por ahora Mira el suelo en el centro de la sala Creo que lo entiendo, ¿eh? Tú te llamas Estele Tirar Más Ahí, Estele Vale Tú te llamas Solomon ¿Ahí? No Sí, sí Estaba bien, sí ¡Corre! Vale Tú te llamas Norbert Tienes que apuntar Tú ahí Tú te vas a llamar Zulina Ahí está, ¿no? Debería estar hecho ¿No? ¿Por qué no? Dele Está mirando al este Empieza por eso, hombre Zulina ¿Solomón? ¡Ah! Mierda Lo había puesto bien Soy gilipollas Ahí ¿Y ahora qué? Norbert Esli Está bien, ¿no? Zulina Voy a poner a este Mirando Sí No, tío Tele Velia ¿Qué se me está pasando, tío? No va por tiempo Me pensaba que sí, ¿eh? Norbert Es Esli Gira al Norbert Que mide hacia el norte No es así No es así No es así Mira, si se apuntan el uno al otro No lo llego a comprender Y al tío este de la escopeta no le puedo pegar un disparo Lo mismo me mata el a mí Solomon Wesselby ¿Cómo se llama? ¿Solomon o Wesselby? Paz Lina Tú eras Norbert Sí ¿No? Wesselby Ahí va, no tenía que haber hecho eso No, mierda Me he equivocado, Botox Era Zulina, ¿no? Este L No entiendo nada, ¿eh? ¿De quién era? Zulina Hacia el norte Está apuntando bien en principio ¿No? Creo Tomón Está apuntando bien en principio Zulina Tele también ¡Ah! El norte Pero es que no tiene sentido Entonces Todos tienen que mirar para acá Entonces Oh, no No es así, ¿no? Otro tanque de gasolina ¿Qué es de la escopeta? Me apuntan con una escopeta Ya, ya Creo que está abierta Cuando entré en la habitación Tal vez si desactivo la trampa De alguna manera ¡Ah! O sea que le tengo Joder Espérate Que igual estaba bien hecho Tele Apunta ahí El Wesselby Vamos a apuntarlo Para el otro lado ¿Cuál es que le tengo que dar yo a la puerta? Zulina ¿Aquina? 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 No ¿Y así? Joder Y es que luego Aquí está esta Trágicamente ahogada Hija, hermana, humana Sí, pero ¿y qué? ¿Qué tengo que hacer? Estoy un poco Aquí atascado ¿Eh? S-W ¡Ah! ¡Ah! Espera, espera, espera Espera, espera Espera Ahí Es suroeste ¿No? Estel está bien Y este es noroeste Así Noreste, perdón China ¡Ah! Menos mal, tío Claro, no tiene por qué ser este, norte, sur Puede ser noreste, sureste Claro, coño ¡Ay, qué susto! ¡Ya! Pero Mierda Ah, que era de adorno La escopeta Estupendo, eh Fantástico Premibundo Maravitud Pendo Mierda ¡De puta! Creo que es el primer golpe que me dan en todo el juego, eh No puedo hacer nada ¿Y pa' qué? Joder, tío Qué tentadora esa escopeta Me cago en Me cago en Espera, hombre ¿Habrá que matarlo o no? Matarlo lo he matado Pero Esto es roto Podría haberlo hecho sin matarle, ¿verdad? Tiene munición de pistola Por lo menos Por lo menos Aquí, a ver Eh, sí Esos pulecitos, eh Cuidado Me gusta Mira, para guardar A ver He dejado la escopeta en el submarino Tiburón, 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 tiburón Delfín Al menos creo que eso es lo más rápido Nunca se me dieron bien las matemáticas Estos son todos los consejos, ¿no? Sí Ok Carta manuscrita Oye, Ed, ¿cómo va eso? Ya tengo la dirección a la que puedes enviarme las menas Si etiquetas los contenidos como muestra de interés geológico Podemos hacerlo pasar como algo de una investigación académica Recogeré los envíos una vez a la semana y los llevaré de vuelta a la mina Prepárate, vamos a ser los mineros de oro más afortunados desde 1848 Marf Muy bien, Marf No veo café, pero mejor porque creo que no funciona, dice Vale Espera Vale, estoy en condición bien Mira, como voy a tope, me tomo una de esas Oh, qué bien munición Sí, 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 sí Tengo la mirilla de la Magnum ¿Cuándo la conseguiré? Revista satinada Una revista para adultos Buah, no, gracias Sí, pero mírala, a ver ¿Qué ha puesto? Ten cuidado con las trampas de candelabro del techo Puedes activarlas desde una distancia segura a cambio de un solo disparo También dañarán a los enemigos No me he fijado hasta ahora en ninguna, yo creo Es el libro de anillas de siempre, ¿no? Vale, sí A ver Voy a guardar Por un lado Para ir a mirar a la doncella de hierro Voy a ir lo primerito Voy a ir para allá Ahí va Tiene una herida en el pecho Eso es del golpe que me ha dado el bicho antes Y se le queda la herida y todo Qué guapo, ¿no? El detallito, oye Gustá A ver Eh, para acá Quería ir a la crista, ¿no? ¿Cuál era la crista? ¿Dónde está? Espera, para allá, ¿no? No, de la crista es de donde vengo Coño, yo quería ir aquí Aquí, aquí Aquí está la doncella de hierro Hay estos cabrones También Cómo lo sabía, tío Gain over ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Ha quitado esa luz o algo? No Ten cuidado con las trampas de gas de cristal en el suelo Puedes romperlas de una estancia segura Con un disparo Ta, ta, ta No se abre Vaya ¿Le pego un tiro a algo? ¿Qué? ¡Oh, qué decepción! Munición de Magnum Eso me pone caliente, eh Nota para el personal El interruptor de los cuatro ascensores periféricos está en el despacho de Tolman Sí, es al otro lado del parque Sí, eso significa que estás donde no es Me cago en tu puta madre Hay alguien ahí, al otro lado, eh ¡Señor, abrame la puerta, hijoputa! Habrá que dar un rodeo De tres pares de pelotas Habrá que dar un rodeo ¿Esta ventana? ¿Está, no? Vale, o sea que no muere Simplemente te manda a otra habitación Vale, vale, vale Amecuo Qué guapo está el jueguecillo Este me gusta, tío Lo que estoy viendo me mola Hay cabrones ahí debajo de la mesa, eh Hay cabroncetes Sigo teniendo la llave para la puertecita pequeña La casita Pero Aquí me falta por mirar ¿Y qué? No, eso no Me falta por mirar la mansión Esta de aquí Esta, esta Vale Vamos a ver Las llamas del infierno De VL Cano Ah, que puedes tirar de ellos Las llamas del infierno De VL Cano Es lo mismo Un final súbito y rápido De Te mata Te mata Quas No se mueve ¡Mira, Drácula! Song In a Cage Por la Siare Sunare Poco siniestro Muy bien ¿Qué era en una hora? Hay un agujero en medio de la cara del reloj Ah, que tengo que usar un objeto Adranmelech El inmortal Culpable de muchas muertes Entre 1020 y 1115 Te niego a meterle la mano Va a ser que no ¿Por qué? Tiene algo, sí Tendré que pegar un tirito ¿O no? ¿Sí? Ha pasado algo, eh Y estos jarrones los podré romper ¿Qué coño? A los relojes hay que darle cuerda regularmente Pero no lo intentes sin la herramienta adecuada ¡Coño, que son trueno! Me cago en Melody of the Dead Por alegreto vivace ¡Joder! ¿Trueno al teléfono? ¿Dónde? ¡Ah! ¿Sí? ¿Hola? Has vuelto ¿Quién es? Lo admito Me alegra ver que estás en pie Oh, la tenacidad de la juventud Tío, ningún jarrón va a tener nada Es que no me jodas Tarmory will fade Por alguna licencia Los venenos más letales de la historia De Ote Pestus ¡Ahí va! ¡Qué susto! Me ha envenenado Me cago en Y los truenos que están cayendo A ver tú Adivíname cosas Te quedan nuevos créditos ¿Te gustaría escuchar tu fortuna? Venga, va La manivela está en una caja fuerte cerrada Me cago en tu puta madre ¿Y qué? ¿Qué dices con eso? ¡Au! ¡Dios! Querida, ¿eh? Ahora estoy bien Mi madre me obligaba a practicar todos los días Yo qué coño sé lo que tengo que hacer Puta idea Te tiro de esta, a ver Vaya Joder ¡Hala! Botiquines, por suerte A ver, vamos a probar con esta Ya puestos ¡Oh! InstaKill ¡Hostia! Tenía que haber examinado a Drácula primero A ver, voy a examinar a Makulín Hay un vampiro durmiendo dentro No es verdad No es de verdad Obviamente Ya, pero ahí no ¡Ay, qué susto! ¡Oh! Me cago en tu puta madre Al incorporarse el vampiro Me sobresaltó Es bastante mono ¿Qué dice esta? ¡Ah! A tomar por culo ¿Qué te pasa por intentar asustarme? ¡Ah! Pero que no te da la cabeza ni nada Es que hay un fantasma, ¿eh? ¿Cuál ha sido la que me ha matado? Esta de aquí, ¿verdad? Esa es la que me ha matado Tengo que romper todos los jarrones Esto los voy a romper ¡Espera, espera! ¡Espera, hombre! ¡Vaya! Que sí, que sí ¡Cállate! Pues no sé lo que tengo que hacer aquí La verdad La verdad es que lleva tiempo sin llover No solo real Es un cuadro Dice No sé qué coño hay que hacer aquí La verdad Parece bastante frágil Hay tantos sitios que nunca he visitado Dice Es que el piano Tampoco sé bien lo que tengo que hacer La verdad ¡Eh! ¡Munición! ¡Menos mal! La ventana Ventana entre comillas, claro No sé si podría hacer algo aquí o no Pero vamos Que he probado todas las estanterías, ¿no? O esta no la he probado Creo que sí Esa es la que te envenena Bueno, no me ha hecho tampoco Vale, voy a mirar a otro sitio A ver Porque no sé si aquí habrá algo De momento, quiero decir ¡Ay va! 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 Gracias.